Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebosix en el canal Vuelven las filtraciones, he estado un tiempo sin subir filtraciones porque sinceramente pues bueno Tampoco es plan de ponerte a filtrar cosas de la temporada 4 Que es la última que va a salir a este año 7 cuando todavía estamos en mitad de temporada de esta temporada 2 Y aparte ni ha salido ni siquiera la temporada 3 Así que bueno, he estado un tiempo sin filtrar por ese tipo de cosas Pero ahora amigos y amigas una cosa que vendrá para esta temporada Vector Glare del día 2 al día 23 de agosto vendrá un nuevo evento que ya comentamos en su momento Y que hoy vamos a ver como va a ser, como, eh, cuales son las reglas en este caso De este, de este nuevo evento que vamos a tener como digo a partir del día 2 hasta el día 23 de agosto Es decir dentro de una semanita realmente si exactamente dentro de una semanita 8 días, eh, vamos a tener 6 días, si, 8 días aproximadamente, no sé muy bien Vamos a tener un nuevo evento en Rainbow Six en esta temporada Vector Glare, el bueno de Benjamin Lo filtró pues hace unos cuantos días, la verdad no me acuerdo Y como bien comentamos en su momento es el evento de Mute Protocol Que para la gente que no lo sepa, pues como bien podéis ver aquí Eh, ya lo tuvimos el día 4 de agosto de 2020 Hace ya, ha llovido bastante Desde entonces, eh, lo tuvimos en Rainbow Six Bueno, pues vuelve Como bien podéis ver en el mismo mapa, en el mapa de Torre Ahora os enseñaré un poco el gameplay para que veáis como era el evento anteriormente O lo que jugamos del evento del modo Mute Protocol Y lo que va a ser ahora ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo Como bien podéis ver aquí Yo me he molestado en traducir las relas Y básicamente es un evento que vamos a jugar en el mapa de Torre Que el mapa de Torre, pues bueno, ya lo teníamos Eh, o ya, bueno, se jugaba desde entonces, ¿vale? Desde la última vez que lo tuvimos Se juega en el mapa de Torre Y será un 5 vs 5 con respawns infinitos Hasta lógicamente que acabe la partida Será al mejor de 3 rondas, ¿vale? En este caso, sí, al mejor de 3 rondas Eh, básicamente el game mode es un juego de armas ¿Vale? El modo, el evento consiste en ser un juego de armas Un juego de armas normal y corriente Que ahora, pues, os explicaré Y que, eh, bueno, pues como bien podéis ver aquí En este caso consiste en un juego de armas Donde, eh, el que llegue a, en este caso Supongo que será de nivel 10 Por lo que bien sale en la imagen Pues ganará la partida ¿Cómo vas subiendo de nivel? ¿Cómo vas mejorando tu arma? Cualquier cosa Simplemente matando ¿Vale? Matando Irás mejorando tu arma Irás subiendo de nivel Hasta, lógicamente, llegar Al último arma Que como bien podemos ver aquí Pues puede ser un melee Como puede ser el martillo de sledge Es un juego de armas normal y corriente Que, por cierto, cuando te maten Cuando te maten Esto no es como el modo de Warfare 3 O como el modo de Warfare 3 Como cualquier Call of Duty De que cuando te maten con cuchillo Pues retrocedes un arma Aquí no Aquí vas a retroceder un nivel Un arma Si te matan De manera normal Si te matan Con un arma De manera Lo más normal posible ¿Vale? Así que vas a subir Niveles Matando Y vas a bajar Niveles Si te matan Es en lo que consiste Este modo de juego Este evento Básicamente el que consiga Llegar al último nivel Y mate Con esa última arma Pues ganará La ronda O ganará La partida Como bien podéis ver aquí Como habilidad Vamos a tener El dash De Orich Que, por cierto Orich Aquí ya nos confirman Que tendrá la misma skin Que tuvo En su momento ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque Como bien he comentado antes El evento No tiene nada que ver Por Con lo que era antes ¿Vale? Lo que era antes Era algo completamente diferente A lo que vamos a ver El día 2 Hasta el día 23 de agosto Esto Sé que es cierto Que os quiero comentar De que son filtraciones Esto Puede salir o no A Red Music Si lógicamente Yo No he jugado No es oficial Y esto Es una simple filtración Por una persona Que anteriormente Pues lógicamente Ha filtrado antes Muchas cosas Y la gran mayoría Han acabado llegando al juego Pero esto no quiere decir nada más Simplemente es una filtración De que puede llegar O no Al juego Nada de esto es oficial Así que lógicamente Puede salir o no Puede pasar cualquier cosa Y de repente no salir Así que bueno Esto se queda En una filtración Lo quiero repetir Y que como digo Pues tendremos Dentro de una Semanita La verdad Así que bueno Veremos a ver Que hacemos esta semana Porque la verdad Está la cosa Como para hacer Poco contenido De este juego Sinceramente Es que en serio Hay poquitas cosas Que hacer Y bueno Como bien podéis ver Aquí En el gameplay Que bueno Subí ya hace Bastante tiempo Básicamente Lo que consistía Es que los defensores En este caso Era básicamente Pues bueno Un bombas Normal y corriente ¿Vale? Pero los defensores Tenían cámaras blindadas Las cuales Ellos Podían utilizar Lógicamente Si estabas vivo Para trasladarte Para teletransportarte A esas cámaras Y así Puedes poder hacer Cualquier cosa Como la que estáis viendo aquí ¿Vale? Era pues no Era una aseguradora zona No era un bombas Era una aseguradora zona Normal y corriente Y en este caso Los atacantes Lo que hacían Pues era Con los drones Que tenían Poder teletransportarse Los defensores Tenían cámaras blindadas Y los atacantes Tenían drones Sus drones Que los utilizaban Para teletransportarse Al igual Que los defensores Con las cámaras blindadas Así que sí Esto Era el evento Que tuvimos en su momento Y el evento Que le llamaron Mute Protocol Y ahora El evento Que le van a llamar Mute Protocol No tiene nada que ver Con este Lo quiero comentar también Ojo con esto Aunque tenga el mismo nombre No tiene absolutamente Nada que ver Sé que es cierto Que lo vamos a jugar En el mapa de Torre Que es el mismo mapa Pero no tiene nada que ver Esto es un juego de armas Y esto Es otra cosa Completamente distinta Completamente Diferente Así que una vez comentado esto Amigos y amigas Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Esto es una filtración No se sabe si va a llegar El día 2 Pero por supuesto Estar atentos Porque lo ha filtrado Benjamin Strike Que es una persona Que ya hemos tenido anteriormente Aquí en el canal Que ha filtrado antes Muchísimas cosas de Rainbow Six Y que la gran mayoría Han acabado llegando al juego Así que amigas y amigas Todo el mundo atento Esta semana en el canal Suscríbete Si te gusta El contenido de Rainbow Six Aquí lo tendrás Todos los días Aparte subimos dos vídeos al día Así que bueno Estad atentos Un like Una suscripción Se agradece muchísimo amigos Dejadme abajo en los comentarios Si creéis que este evento Va a volar más Que el que tuvimos Hace un añito ¿Vale? Bueno hace un añito Estamos ya en 2022 Que un año Si esto es de 2020 ¿No? Esto es de 2020 Bueno estamos en 2022 Han pasado ya dos años Así que la verdad Yo creo que divertido va a ser Es un juego de armas Yo creo que su chicha va a tener Así que la verdad Que está bastante bastante guapo De hecho No sé si haré directo Veremos a ver Depende de como lo veáis Si veo que es divertido A lo mejor me caliento Y hago directo Que llevo mucho tiempo Sin hacerlo Así que nada Un placer como siempre chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós 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 Adiós